Descansa, mi niño, descansa, quédate tranquilo, que estoy yo aquí, su papá. Descansa, mi niño, descansa, que pase lo que pase, nunca te daré la espalda. Descansa, mi niño, descansa, quédate tranquilo, que estoy yo aquí, su papá. Descansa, mi niño, descansa, que pase lo que pase, nunca te daré la espalda.